Rosa Como un romance que escribió una dama que me conoció Color del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la mar Del cielo hecho pedazos de la inmensidad Rosa Atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad Rosa Pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad Rosa Una canción que por cualquier camino corre junto a mí Corazón libre como el viento Esa alegría lo que siento Como un pirata robaré tus ojos hoy Rosa que enciendes mi ansiedad Porque esta noche tú no estás La flor tu nombre y el color siempre tú Rosas Buscarte solo para preguntarte hola cómo estás Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde Rebelde dulce amante mía Corazón lleno de poesía La flor tu nombre y el color siempre tú Rosa del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la magia Del cielo yo pedazo de la inmensidad De antiguas tierras de la miguis Mas away, tú, puedes ver en casa No te alegría lo que no fu Аt 15 monta Gracias.